Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a esta sección de Hablemos de Música una sección donde hablamos de música, de temas referentes a la música y de una que otra cosa que se nos ocurre pues que creen, pues Shakira sacó otra canción otra canción de Shakira que está en... viral por así decirlo, que está en boca de todos con Karol G creo que se llama, la otra muchacha que canta con ella pero que creen, de que creen que se trata esta nueva canción yo supongo que hablará de la vida o de otras cosas pero no, habla de lo mismo habla de lo mismo, de la decepción y de que yo soy bien chingona y de que la morra que traes nomás no y que yo ya te superé y te superé y te superé pero sigue sacando canciones referentes a eso ya un poco la gente está como que ay Shakira te aguantamos la otra canción la primera ¿no? o que lleva cuatro creo ya bueno, el caso es que lleva varias canciones ya este, con el mismo tema y lo mismo y lo mismo y lo mismo entonces ya es un poco como que la gente ya así como que ay Shakira ¿no? ya está bien, ya entendimos que ya lo superaste que no lo ha superado ¿no? ya entendimos que tú eres una mujer bien chingona y todo lo que tú quieras también y lo hablamos hace dos semanas en el video de pues la música como ese medio de expresión de expresar sus sentimientos y de sacarlo y ya lo platicamos un poco entonces lo que vamos a ver en esta ocasión en base a que Shakira sacó otra canción con el mismo tema es la fórmula ¿no? cuando una fórmula se vuelve ganadora cuando una fórmula se vuelve viral y cuando una fórmula funciona entonces ya es como que hay que replicarla hay que replicarla no sé si este sea el caso a lo mejor Shakira sigue en su proceso de curarse o de lo que tú quieras y de sacar todo, todo lo que trae pero se da mucho en otros grupos en otros géneros que cuando les funciona algo y la fórmula funciona ya todo se vuelve muy repetitivo y empiezan a sacar canciones iguales empiezan a seguir con los mismos ritmos empiezan incluso las letras de las canciones son muy parecidas se me viene a la mente un grupo por ejemplo como Maná si tú te puedes analizar y ver las canciones de Maná usa muchas palabras muy muy constantes en sus canciones y se vuelven repetitivas respecto a eso ¿no? o sea si te pone a analizar no sé por ejemplo sirena amor, luz no sé son palabras que utilizan mucho por ejemplo Maná es un ejemplo ¿no? que se me vino a la mente ahorita que me acuerdo de que de que trata lo mismo ahora hay una línea bien delgadita ahí entre ser repetitivos o repetir una fórmula que te funcionó a convertirlo en un en un sello o en un género ¿no? hay una línea bien delgada ahí de hay artistas que se distinguen por cantar canciones de despecho no sé por ejemplo Paquita la del barrio encontró su género ¿no? que dicen que ahora Shakira es la Paquita la del barrio moderna ¿no? encontró ese género y le funcionó y ahí siguió haciendo sus canciones claro que ella está cantando canciones pues inventadas por así decirlo ¿no? no lo sé pero Shakira pues si está hablando de su relación ¿no? hay cantantes que se distinguen por por ah pues voy a hacer puras canciones de fiesta ¿no? de lo que era entonces hay una línea pues muy delgada que a veces se confunde entre cantar de lo mismo o de lo mismo porque te funcionó la fórmula a crear ese ese como sello ¿no? ese género entonces este aquí como en el video pasado o sea es muy difícil pues determinar ¿no? Shakira ha sido un artista que ha evolucionado mucho a través del tiempo si tú ves hay gente que bueno me cuento entre ellos que se quedó en la Shakira que iniciaba con su disco primeros con los discos como pies descalzos como discos que ya depende de los gustos pues pues este llegaban otro tipo de gente pero Shakira pues ha evolucionado mucho fue de eso que era tipo rock pop por así decirlo luego se fue al pop y luego este románticas y luego canciones movidas y luego este pues hasta ahorita diría la gente que cayó en lo más bajo que es el reggaetón yo no estoy no es mi opinión pero la gente dice entonces es difícil como decir si Shakira pues está como les decía curándose y sacando todo en 10, 20, 30 canciones las que tenga que sacar o pues ya se está yendo pues como por ese género ¿no? y agarra esa bandera a decir pues ahora soy la nueva Paquita la del barrio ¿no? entonces pues ese es el tema como que lo repetitivo como que la fórmula ¿no? no sé ustedes que piensan si saben de grupos así que como les digo la línea es delgada es difícil distinguirlos muchas veces pero pero pues analizándolos te puedes dar cuenta que que crearon o se aferraron a un género o que simplemente están replicando la fórmula ¿no? entonces ese es el tema de esta semana de este día díganos que piensan ¿les gustó la nueva canción de Shakira? ¿cuántas cuántas canciones más Shakira va a sacar referente al tema? y pues nada este ya saben comenten suscríbanse denle like y compartan compartan los videos de nuestra televisión y nada ya saben aquí vamos a andar cuídense mucho y chao